5, 3, 2, 1, vamos esta izquierda es de 1,5, esta izquierda es de 1,5 y 200 esta izquierda es de 1,5 200, a los 200 la derecha es de 1,5 más, bien por adentro derecha de 1,5 más, bien por adentro y 50 a los 50 la derecha es a fondo y 300, a los 300 sube, no se ve a fondo, poco por izquierda sube, no se ve a fondo, poco por izquierda y 50, sube a fondo, poco por izquierda y 50 en el lomo sujetado con que vuela y 50, a los 50 derecha de 1,5 menos, menos derecha es media, menos menos, para no se ve de media el no se ve de media y baja frenando y baja frenando para 70 derecha de 1,5 derecha es de 1,5, 50 a los 50, izquierda de 1,5 la izquierda es de 1,5 50 el no se ve es a fondo, poco por derecha y quédate 50, izquierda de 1,5 corta y derecha de 1,5 y bien por adentro ya no te saques bien, 100 a los 100, derecha de 1 y izquierda de 1,5 la derecha es de 1 y izquierda de 1,5 con derecha de 1,5 corta la derecha es de 1,5 corta para izquierda de media menos larga media menos larga y sube bien por derecha de media sube bien por derecha de media 50 a los 50 el no se ve es de media y 40, izquierda de 1,5 la izquierda es de 1,5 y baja derecha de media por adentro y baja derecha de media por adentro 100 a los 100 izquierda de media y derecha de media esta izquierda es de media derecha de media y derecha de media y derecha de media y a los 50 derecha de 1,5 y el no se ve es recto para 20 izquierda dos para 20, izquierda dos 70 A los 70, es por izquierda para derecha de 1 más más, se vuelve, se vuelve, 50, el no se ve recto de media, el no se ve recto de media para 50, izquierda que se cierra de 1 y medio, izquierda se cierra de 1 y medio y sale izquierda a fondo, y sale izquierda a fondo. Y sube para derecha de 1 y medio, prolijo las piernas acá, 1 y medio para el no se ve recto y derecha de media, el no se ve recto y derecha de media, y el no se ve fondo, fondo recto, el no se ve fondo, fondo recto, y 100, el no se ve por izquierda, el no se ve por izquierda para derecha de media más, la derecha es de media más, y sale con el no se ve por izquierda a fondo, el no se ve por izquierda a fondo, y baja izquierda a derecha a fondo, 70. A los 70, baja bien por izquierda, para derecha 1 y atento 50, frena todo derecha 2, frena todo derecha 2, para izquierda 1 y medio corta, izquierda es 1 y medio corta con derecha, con derecha y izquierda de 1 y medio que se vuelve, izquierda de 1 y medio que se vuelve, tiene el OCB, bien por derecha de 1 y medio y doble mucho y baja derecha a fondo y vamos a buscar el final. ¡Gracias!